Salud, queridos amigos, desde mi montaña sagrada en el Galil. Ayer, aquí, era primavera, y hoy resulta que es invierno de vuelta. Parece que todo, hasta el clima, estuviera preparándose a decirnos que todo lo que damos por cierto, todo lo que damos por reglas inamovibles, así es la naturaleza, todas estas cosas no cambian, así es como funciona, bla, bla, bla. Bueno, es todo mentira. Todo, todo en la vida, todo en la creación, todo en el mundo, puede cambiar quejeref ain, se dice en hebreo, como en un pestañeo. Bueno, hace dos días estábamos en Purim, nos sentamos en la nueva morada de mis padres, en la ciudad de Harish, y leímos la Megillah, antes de hacer una seudá, con amigos y con mucha alegría, y leímos la Megillah, y cuando estábamos sobre el final de la Megillah, donde Megillah Tester dice, y se dio vuelta, se dio vuelta por completo, que los enemigos de Israel querían exterminar al pueblo de Israel, y se dio vuelta todo de modo tal, que el pueblo de Israel pasó a dominar, a ejercer control, y aún a castigar a sus enemigos, con permiso del rey. Ay, mirad que paisaje gris, es tremendo andar por ahí y ver, andar por ahí, quieren decir en las calles, o en las redes sociales, o en Youtube, o donde sea, y ver a toda la gente tan asustada, es tremendo ver las imágenes de gente arrasando supermercados, ayer, también aquí en Israel. Y uno se pregunta por qué, uno se pregunta de dónde sale todo esto, más allá de dónde viene en la práctica el corona, cuál de las teorías de conspiración tiene razón y cuál no, la verdad es que todo eso da lo mismo, eso es solamente una eventual causalidad circunstancial, pero eso no nos va a explicar por qué, por qué ahora, y por qué corona semejante nombre. Y se me ocurrió una idea, mientras estaba leyendo en Purim, Meguilat Ester, de pronto entendí, de pronto entendí, que en Purim, cuando la sin razón parece tener el protagonismo, sobre todo, cuando nada parece lógico, cuando nada parece previsible, entonces, entonces es el momento en que en realidad estamos, estamos siendo conducidos por la sefirad de Keter, la sefirad de la corona, que está por encima de nosotros, quiere decir más adentro de lo que nosotros somos capaces de percibir o de concebir. Y entonces, por eso en Purim pueden pasar tantas sincronizaciones increíbles como hay en la Meguilat, entre el capítulo 3 y el capítulo 4, que hay una conspiración contra el rey para matarlo, de dos tipos que hablan un idioma que nadie habla en ese reino, salvo Mordejai, que sabe esos idiomas, y que justo acierta a estar sentado en el cordón de la vereda, cerca de ellos, cuando ellos están hablando de su conspiración, y Mordejai entonces salva la vida del rey, y pasa tiempo, y al cabo de todo ese tiempo que pasa, ya tenemos a Hamán dispuesto a colgar a Mordejai, de un árbol de 25 metros de altura, y tiene que venir a Hamán a sugerirle eso al rey, justo en el mismo momento en que el rey también está insomne, y está pidiendo que le lean las crónicas de los últimos años, a ver si hay algo interesante, algo que le ayude a dormir, y acaba de encontrarse con que el Mordejai le salvó la vida, y con que nada, nadie hizo para recompensarlo por ello, y tienen que darse todas esas coincidencias y sincronicidades, que en la Meguilá no nos extrañan porque estamos adentro de Keter, puede ocurrir cualquier cosa, y nada tiene por qué ser razonable. Fijaos, una de las escaleras de números sobre las que más hemos trabajado juntos a lo largo de muchísimos años, es esa que empieza en el 610, que son caminos de Shalom, de Arkay Shalom, y cuando tienes de Arkay Shalom, entonces, puedes, cuando tienes caminos de Shalom en ti mismo, entonces, puedes subirte a la Torah, y puedes comprender Torah, que es 611, y te vas a enamorar de la Torah, entonces, y seguramente vas a hacer con ella un pacto, un Brit, que es 612, y ese Brit te va a llevar a cumplir 613 mitzvot, que son conexiones y desconexiones que vienen a enmendar tu mundo, y esas mitzvot te van a dar el Gerut, el nivel máximo de libertad, que es 614, y así sigue y sigue y sigue, hasta 620, que es el Keter, el Keter, la corona. ¿Y qué hay en el Keter menos uno? Si bajo un piso desde el Keter, el Keter yo no puedo comprenderlo, en el Keter es todo misterio, cuando el mundo, cuando la creación, cuando la vida de alguien, está gobernada, desde la sefirah de Keter, yo no tengo modo de entender nada, no tengo modo de prever nada, no puedo dar nada por sentado, y si bajo un escalón de la sefirah de Keter, estoy en la sefirah de Dat, estoy en la sefirah de Dat, estoy en el punto justo, en que la mente se conecta con la dimensión física de mí, estoy en ese punto en el cual la conciencia profunda se traduce, se refleja, se proyecta, en otra cosa, en actividad física, en vida, pero una vida que en realidad viene de allá adentro, y Dat es la conexión, por eso a veces simbolizamos Dat acá en los tefilín de la cabeza, pero otras veces simbolizamos Dat aquí en la garganta, en el pasaje entre la cabeza y el cuerpo, como si fuera, 619 entonces es el paso anterior al 620 de Keter. Tengo muchísimo para hablar sobre eso, pero no voy a hablar ahora muchísimo sobre eso, voy a decir solo que 619 equivale en hebreo a la palabra Briut, que solemos traducir por salud, y eso es el punto antes del Keter, eso es Dat, el conocimiento, Briut, salud, ¿de qué manera? si me fijo, no hay de verdad una palabra salud en hebreo, hay una palabra enfermedad, majalá, hay una palabra enfermo, jolé, pero la palabra que traducimos por sano, es Bari, que sale del verbo libro, que es crear, si yo quiero darle una traducción, de buen traductor, a la palabra Bari, que solemos traducir por sano, voy a tener que decir, que un hombre Bari, es un hombre creable, ¿qué quiere decir un hombre creable? es un hombre que cuida, que cuida, su, su impronta divina, es un hombre que cuida el Tzelem Elohim, la impronta divina, que está provista en su alma, en lo profundo de sí, en lo profundo de su conciencia, alguien, que sigue reflejando divinidad desde sí, es alguien Bari, es alguien sano, es alguien que está en situación de poder ser creado, y eso es maravilloso, entonces, Briut, que se suele traducir del hebreo como salud, y que vale 619, es el paso antes del Keter apenas, este Briut quiere decir en realidad, creabilidad, habilidad de ser creado, caramba, y sé que está en Daat, lo que llamamos salud, en realidad, proviene, de la enmienda correcta, de la formulación correcta, de mi sefirá de Daat, en mí, depende del modo en que yo logre, que se conecten, mirad que gotas preciosas que tenemos acá, y este invierno casi no le saqué fotos a gotas, como suelo hacer todos los inviernos, que belleza, Briut, es ese punto en que la sefirá de Daat, dice hacia arriba lo que hay que decir, y hacia abajo lo que hay que decir, trae feedback del cuerpo a la mente, y feedback de la mente al cuerpo, instrucciones, y demás, parece que no tiene nada que ver con el cuerpo mismo, cuando a alguien le duele la cabeza, y el médico le da paracetamol, paracetamol o ibuprofeno o aspirina, se está sencillamente, el tipo se está excusando de tratar directamente la dolencia de la persona, cura solamente el dolor, y todo dolor es gracioso, todo dolor tiene lugar solamente en la conciencia, si os habéis dado cuenta, si a ti te duele, si a ti te duele un dedo del pie, el dolor en realidad está ocurriendo acá, por eso te dan algo que cambia, cambia la química de las transmisiones, dentro de tu mente, dentro de tu sabiola, y eventualmente te alivian el dolor de ahí abajo, dicen que el cannabis alivia el dolor, el cannabis lo que hace es dispersarte, llevar tu atención a otro lado, y en el momento en que tú dejas de prestarle atención al dolor, porque tienes cosas más divertidas que hacer, ya no sientes más el dolor, 619, salud, creabilidad, todo el trabajo es rectificar nuestra conciencia, tiene, claro, cuando algo ya se convierte en pandemia, está trabajando desde lo físico hacia lo espiritual, entonces, obviamente, tenemos que cuidarnos físicamente mucho también, porque ya el fenómeno colectivo tiene una fuerza impresionante, miraos el video que subí hace algunas semanas, bajo el título de Diversia, fijaos, vais a entender lo que estoy hablando, hay que prestarle mucha atención, a la dimensión física de este corona ahora, pero ni por un solo instante creernos, que de la dimensión física del corona, es de lo que se trata, de ningún modo creernos que vamos a resolver de verdad algo, si nos ocupamos solamente de la dimensión física de esto, yo creo, más que nunca, y bravo por la sincronicidad de ponerle de nombre Corona, a este nuevo juego, yo creo, que es solamente tiempo de Teyubá, de Teyubá en el mejor sentido del término, no de locuras, no es que hay que salir a comprar sombreros, ni nada parecido a eso, no, no, es tiempo de Teyubá en el mejor sentido del término, es tiempo de darnos respuestas, es tiempo de animarnos a enmendar en nosotros mismos, eso que espera ya de hace mucho, cada cosa que espera ya de hace mucho, porque cada cosa que tenemos que enmendar en nosotros mismos, y no enmendamos para bien, lo que ocurre es que se convierte en un espacio receptivo a todo mal que quiera llegar a nosotros, se convierte en un lugar de riesgo, se convierte en algo que se puede infectar, las cualidades morales pueden producir infecciones, y todo eso es tremendo, quiero deciros, Javerín, que en realidad, tiene sentido ser optimista, porque estamos en el 619 en crisis, y del 619, solo podemos tomar luz del 620, del Keter, no intentar, comprender racionalmente lo que está ocurriendo, sino desde el tipo de vida que tenemos hoy día, desde la vida que Allem nos regala a cada instante, y es una tontería ir a vaciar supermercados, siempre comiste directamente de Allem, y vas a seguir comiendo directamente de Allem, así que no tienes nada de qué angustiarte, ahora, es tiempo de ser optimistas, y es tiempo de trepar hasta el Keter, es tiempo de sobreponernos, a la necesidad de entender racionalmente lo que ocurre, y asegurarnos, que enmendamos moralmente lo que ocurre, y nada hay para perder, y solo colectivamente, hay mucho para ganar, gracias por acompañarme hasta aquí, Shabbat Shalom Jaberim. Shabbat Shalom Jaberim.